La creadora de Marvel Comics Pish Momoko dice que el relanzamiento de Ultimate X-Men se inspirará en, abro comillas, mi época como estudiante y compara las, abro comillas, similitudes y diferencias entre los entornos escolares pasados y presentes. Volvemos a ver lo mismo, estaremos aquí ante otro caso fragante de autoinserción. Estaremos viendo aquí otro caso en donde sencillamente la historia original no les importa con tal de mezclar y modificar y adaptar las cosas para audiencias modernas. Pues mis amigos, solamente el tiempo lo dirá. Lo único que les voy a decir a continuación es que sigamos leyendo el artículo. En una declaración potencialmente preocupante para aquellos que tienen la habilidad de cuestionar, de pensar, de opinar y de unir las cosas, sugiere que la creadora que posiblemente mejor trabaja del editorial podría estar preparándose para subirse al tren de la autoinserción. La escritora, artista y escritora de Marvel Comics Pish Momoko ha adelantado que su próximo relanzamiento de Ultimate X-Men será estar muy informada por sus propias experiencias durante mi tiempo como estudiante en la escuela secundaria y la preparatoria. Porque mis amigos, no se trata de seguir la línea de los personajes, la historia de los personajes, basarse en los personajes, basarse en lo que ya se escribió de los personajes. No, se basa todo en mis vivencias del mundo real para ver cómo lo transmito a la ficción. Entonces, la creadora homónima de la línea de cómics Momokeverse de Marvel Comics, un universo alternativo como se ve en las series Demon's Day y Demon's Wars, por eso me encantan los multiversos. Yo amo los multiversos, me fascinan. Re que reimagina los personajes icónicos y la historia de la editorial en un entorno feudal japonés, compartió esta visión. Cuando un fan le preguntó, abro comillas, observe que esta versión de X-Men parece ser en gran medida una historia sobre la mayoría de edad. ¿Hubo algún tema de historia sobre la mayoría de edad que te entusiasmara especialmente explorar en esta serie? Afirmó Momoko, abro comillas. Estoy escribiendo muchas de las historias analizando mis propias experiencias y lo que vi durante mi propio tiempo como estudiante de secundaria y preparatoria. Pero también teniendo en cuenta y comparando las similitudes y diferencias de los entornos en los que se encuentran los niños pequeños hoy en día. Mis amigos, palabras más, palabras menos, audiencias modernas. La fatídica frase, las fatídicas dos palabras, audiencias modernas de lo que estamos viendo de la destrucción de material icónico. De material que ha salido adelante por el apoyo de millones de personas durante muchísimo tiempo. Cómo se apropian y les dan estas dos palabras terribles. Estamos adaptando para audiencias modernas el material original. Pero la gente sigue sin darse cuenta. No entiendo por qué sabiendo que hombre es que esto no es cuestión de solamente una marca, solamente una compañía. Todas las compañías están haciendo exactamente lo mismo, destruyendo su base histórica para darle una connotación diferente. Y solamente les voy a poner un ejemplo de semejante sinvergüencería. ¿Se acuerdan la última película de Terminator? Destino oscuro. Pues el destino es súper, súper oscuro. Porque en los primeros cinco minutos de la película se encargan de exterminar a John Connor, el que va a dirigir la resistencia en el futuro. Entonces ya ahí destruyeron eso para intentar empoderar a una muchachita salida de la nada. Eso es lo que hacen las compañías y miren que es un ejemplo completamente diferente de lo que son los cómics. Y hacen exactamente lo mismo, refundir la historia para audiencias modernas. Y en ese caso, eliminando el rol, el personaje masculino por el que se basa toda la historia de Terminator para intentar poner a una muchachita flaquita que es capaz de cargarse tipos el doble de tamaño y el tres veces el peso de ella. Además, cuando un par de lectores la presionaron sobre si su relanzamiento se había, abro comillas, inspirado o sido influenciado por alguna historia clásica de X-Men, cierro comillas, Momoko respondió explícitamente y abro comillas. My Ultimate X-Men No está influenciado directamente por las historias clásicas de X-Men. Voy a hacer un zoom y vamos a volver a leer. Momoko respondió No está influenciado directamente por las historias clásicas de X-Men. Estás haciendo historias de X-Men, de tu propio universo, pero no te estás basando en tu propio universo. Pues no te estás basando en los personajes, en sus vivencias, sino en tus vivencias. Tus carencias, tus virtudes, tu autoinserción. Es muy jodido. O sea, ya hay muchas señales de alerta ahí para ver hacia dónde se está dirigiendo esto. Y hay muchas red flags ahí. Pero la gente, ya sabemos cómo funciona algunas personas. O sea, no les da para computar ni para hilar, ni siquiera para sospechar absolutamente nada malo. Yo siempre les he dicho, todo lo que estén sacando hoy en día, mínimamente, hay que tomarlo con pinzas. Porque no es una opinión. Es real que utilizan la agenda de la corrección política en cada uno de los elementos clásicos y lo que están produciendo en la actualidad. Es comprensible que los comentarios de Momoko hayan llevado a muchos fanáticos a descartar de inmediato su próxima incorporación al reinicio de la línea editorial. Sin embargo, a la luz de su trabajo de Marvel Comics, la creadora ha ganado al menos en beneficio de la duda de que está usando su historia no como un guión para la serie, sino más bien como material de referencia para usar el servicio de escribir una novela. Una historia genuina de la escuela secundaria. Dice aquí el artículo, pero ya nosotros tenemos las declaraciones de ella sumado a lo que es Marvel en la actualidad, sumado a que Marvel pertenece a Disney. Yo no sé por qué en el artículo quieren intentar dar la luz de esperanza, la luz al final del túnel, el faro en la oscuridad. Yo no sé por qué le quieren le quieren dar eso. Será porque les apasiona el trabajo de la Momoko? Bueno, quizás, pero hay muchos más elementos peligrosos que están diciendo cuidado con el asunto. Cuidado por lo menos de lejitos y ver a ver qué pasa. No vayas a comer ansias, pero bueno, así vemos cómo funciona el mundo y cómo funciona algunas personas. Amigos, y si no me crees lo que estoy diciendo, es que no es la primera vez. Mira, aquí te dejo otro video para que veas y reflexiones. Qué es lo que hace las compañías dirigidas por personas reales? Qué es lo que hacen con la ficción? Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. No siendo más, me despido. Chao, Lini.